aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes para el resumen de deportivo cali 2 nacional 2 en el primer sorbo de la semifinal de la copa del año 2021 con polémica a por doquier mamita querida se nos viene un resumen caliente los quiero leer ahí en la caja de comentarios a los hinchas del cali a los hinchas del nacional están indignados metieron mano bueno los leo ahí en la caja de comentarios si les gusta un like si no un dislike y dejemos tanta milonga porque vamos de una vez al grano pero antes los quiero leer ahí en la caja de comentarios qué les pareció este primer partido entre el deportivo cali y el conjunto atlético nacional ofrecimiento este vídeo este análisis este resumen este comentario de guana fútbol la app que es solamente para futboleros en este mes de octubre usted puede disfrutar de las noticias los resúmenes los goles los análisis los comentarios las estadísticas del fútbol colombiano y del fútbol del mundo y le trae nuevos contenidos para ustedes audiovisuales one fútbol en este mes ya llega el fútbol brasileño la copa de brasil con flamengo con fortaleza en las semifinales en las instancias determinantes flamengo fluminé flamengo fortaleza atlético mineiro atlético paranaense usted las va a poder ver si ver y gratis en 4k con los mejores relatos y los mejores comentarios en one fútbol así que descárguela porque los mejores contenidos los tiene one fútbol one fútbol compra los derechos del fútbol brasileño de la copa de brasil para transmitir en territorio sudamericano gratis y en vivo para ustedes no creen bueno descarguen fácil rápido gratis y seguro one fútbol ahí en la descripción de este vídeo está el enlace pinchan y descargan fácil rápido gratis y seguro o a través del código qr ahí está escanea descarga y listo tiene la mejor app de fútbol del mundo la mejor compartidos en vivo gratis nada de piratería no se le va a caer la señal ahí en pleno flamengo atlético paranaense que es un partidazo flamengo en la final de la copa libertadores y paranaense en la final de la copa sudamericana y van a jugar la semifinal de la copa de brasil mamita querida esto después de los partidos de eliminatorias rumbo al campeonato del mundo y no es que cuando usted esté viendo el partido se le cayó la señal no 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 porque los derechos los ha adquirido one fútbol para transmitir para todo el continente así que descárguela one fútbol cada vez más como dirán en brasil maravillón fantástica que verra que era contenido espectacular el que tiene para ustedes one fútbol la mejor app de fútbol del mundo con one fútbol cali 2 nacional 2 polémicas a por doquier vamos a hablar de todo los quiero leer ahí en la caja de comentarios que piensan de lo que pasó en la cancha del estadio palma seca en lo futbolístico y también en lo arbitral arranquemos por el primer tiempo primer tiempo en el que el cali le pasó por encima a atlético nacional el cali parecía el rodillo verde mamita querida como en los 70 que aquí paso a por dios pero que pasada por encima deportivo cali en el primer tiempo para resumir agresivo voraz atento concentrado con los ojos bien abiertos con determinación fino fluido y continuo porque no fueron cinco minutos ni 10 ni 15 ni 20 ni 25 ni 30 ni 35 40 minutos a fulgas de a esfera delita así de atá y dele 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 y bravo a bravo 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 ese deportivo cali hace rato el cali no jugaba así y ojo no estaba teo gutiérrez veníamos hablando de la dependencia futbolística del cali de teo gutiérrez y no hoy teo estaba en la tribuna dónde estás que no te teo estaba en la tribuna y el cali en la cancha vea voló ese colorado está jugando fenómeno qué jugador qué volante llegador hasta que se vació al 70 y pico se vació y pidió el cambio ya no daba más ese luna jugó mamita que hasta que también es que a ver el cali pierde soldados y pérdidas importantes para el remate del partido porque es que se vaciaron lo dieron todo estos manes a lo dieron todo guillermo de amores espectador nacional no llegó angulo bravo 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 por la banda darwin haciendo un partidazo anulador lampabón menos en marsiglia soportando atrás incluso marsiglia dando juego desde atrás desde la iniciación en la mitad robles mandando empoderado del centro del campo colorado el llegador y de y vuelta un fenómeno ese zurdo luna también fenomenal vázquez ganándole a vanguero pero lo volvió ropa de trabajo en el primer tiempo velasco también al pobre marulanda ese olivera no vio una con ángelo rodríguez no tremendo desde el punto de vista físico desde el punto de vista técnico desde el punto de vista táctico superó pulverizó el deportivo cali atlético nacional tremendo y sin teo y sin teo y nacional todo lo contrario nacional en el primer tiempo desesperado afanado desconectado sorprendido achicopalado por su rival brujo enredado etcétera 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 y dos por cero se fue el cali en ventaja y el resultado era consecuencia del juego el resultado resumía el 2-0 a favor del cali en la primera mitad resumía el juego de los dos al minuto 7 robles para hablar de los goles al 7 una gran jugada del deportivo cali robles mete un cambio de orientación ángulo controla se la pone a vázquez vázquez la engloba luna pelea con determinación mientras marulanda intentaba hacerle algo incomodar incomodar a velasco luna llegó con determinación atacó la pelota la ganó se la pone a colorado y colorado solo la manda a guardar 1 por 0 un buen gol del deportivo cali y ahí se desató el rodillo ver el rodillo verde del conjunto azucarero y al 34 llegó el segundo gol vázquez gana el duelo abanguero permanentemente le ganó los hombres del cali ganaron permanentemente los duelos en el primer tiempo ya les voy a hablar de eso vázquez gana el duelo abanguero centra rasante hace una cortina ángelo rodríguez velasco cierra la jugada anticipando a marulanda que también dormía y 2-0 y 2-0 ya voy con las polémicas tranquilos tranquilos porque aquí en este gol hay polémica ya vamos a hablar de eso dejen su like si les gusta sino un dislike nosotros no nos enojamos le ganó los duelos les decía nació el deportivo cali a nacional ángelo volvió ropa de trabajo a olivera y a perea también pero fundamentalmente a olivera con esa carrocería ese pobre olivera nativo y tábara vázquez volvió ropa de trabajo a banguero velasco a marulanda en la mitad de la cancha cuando se emparejaron colorado y perlaza también los volvió ropa de trabajo colorado a perlaza en fin darwin adorlan ganó los duelos y cuando tú ganas los duelos o gana una gran cantidad de duelos porque el fútbol en todos los sectores del campo en cada momento es un duelo es una situación mano a mano cuando tú ganas los duelos ganas los mano a manos pues tienes gran parte de la tarea hecha así se fue el primer tiempo ya les voy a hablar de las polémicas tranquilos no se afane en el segundo tiempo el partido no cambia mucho ya el cali obviamente empieza a sentir la fatiga empieza a seguir el cansancio porque se había vaciado nacionalmente al escastro desmonta el tres que tenían la mitad de la cancha el técnico restrepo no se enloqueció y me pareció bueno eso que no se enloqueció porque otros enloquece saca volante de marca saca defensores mete atacantes y de pronto el cali en una contra vea bailo liquida le convierte el tercero y el tercero o el tercero yo creo que si ella si era ya muy largo y hasta lapidario pero el hombre fue gradualmente haciendo los cambios y eso tiene valor no se desesperó bueno arranquemos por desmontar ese tribote de rovira gómez y perlaza sacó a gómez mandó al rifle por dentro porque arrancó con un 4-3-3 al igual que el deportivo cali y puso a álex castro y nacional ya con el bajón con la queda del deportivo cali empieza a tener un poco más de balón todavía no era peligroso no generaba chances claras para gol pero empieza a tener un poco más de balón y a acercarse a llegarse ya por lo menos le veíamos la cara a de amores porque es que el primer tiempo fue de un sometimiento brutal pero brutal del deportivo calia nacional a punta de agresividad y de energía ya se le veía la cara pero digamos que no cambiaba mucho nacional no inquietaba no llegaba el cali tuvo un arrancón después del minuto 15 donde parece que volvía pero esa ya fue ya fue la última gota de gasolina que le faltaba que le quedaba al conjunto deportivo cali después de eso se fundieron empezaron a salir los soldados empiezan a pedir cambio pide cambio colorado vázquez en fin etcétera etcétera esa fue la última unos cinco minuticos del cali donde decíamos uy otra vez el cali se encendió pero era ya las últimas gotas que le quedaban a ese limón después de haber sido exprimido en el en el primer tiempo y aquí es donde llega el fondo de armario que tiene nacional hoy la solución de nacional fue el fondo de armario porque nacional tiene fondo de armario que hace restrepo llega un momento en el que dice listo papá bueno duque no te llegó un solo balón no hay problema sale entra el loco albes el loco albes entra con energía con vitalidad a transmitir que si se puede desde desde la manera como corre desde la manera como entra el campo el loco albes después entra guzmán se va a dorland dorland brujísimo un muy mal partido muy mal partido lo mismo el rifle y tenía a harlan y tenía a guzmán y nacional de la nada sin dominar sin pulverizar al cali como el cali si lo pulverizó en el primer tiempo convierte el gol del descuento en una muy buena jugada ya el cali había soltado marcas ya no tenía la misma intensidad en la presión ya no tenía la misma agresividad en la presión el conjunto deportivo cali ya les decía que venían pidiendo cambio los hombres del conjunto azucarero se empezaron a ir lentamente unos lesionados otros cansados otros agotados el cali no tiene el mismo recambio que si tiene nacional entonces ahí no es lo mismo en el fondo de armario bueno y llegó el gol en una buena combinación de nacional por fin nacional logró juntar cinco seis siete pases en amplitud con profundidad cambiando la orientación del juego en lo cual a veces es fundamental porque sale a la zona de los volantes recibe extiende para guzmán y después va para en el momento en el que sale no tiene referencia para después entrar sin referencia porque había salido y había perdido se hizo invisible para los defensores del cali qué pasó que colorado venía caminando colorado en ese momento estaba ya pidiendo el cambio y lo iba a hacer porque iba a entrar valencia para que se fuera colorado para tapar ese hueco no alcanzó a hacer el cambio rafael dudamel y el loco alves muy bien salió a la mitad de la cancha o al o descendió a la zona de los volantes más bien no a la mitad de la cancha sino a la zona de los volantes salió del área a la zona de los volantes recibe balón controla se gira extiende y arranca y sólo entra sin marca porque no lo agarró ni robles no lo agarró colorado que venían caminando colorado repito ya había pedido el cambio ya estaba liquidado estaba fundido le dijo a dudamel estoy fundido estoy liquidado bueno el loco alves la supo hacer entró solito un buen centro de guzmán después de la buena combinación como le dio vuelta nacional al balón donde intervino castro intervino harlan el loco guzmán en fin baldomero centro y pa el loco la manda hogar 2-1 y volvió a la vida nacional después de 70 y pico minutos estaba en el limbo hasta lo pudieron haber liquidado con un tercer gol y volvió a la vida con ese tanto del loco alves y con el fondo de armario y sobre el final la polémica el empate 2-2 vamos a hablar de las polémicas aquí conecto con las polémicas dos jugadas polémicas en el partido bueno digamos que tres porque en el primer tiempo a vanguero le tenían que haber sacado tarjeta amarilla no se la pilló ni el árbitro ni el asistente el asistente de oriental protagonista del partido estaba cerca y no le dijo nada pero era amarilla de entrada vanguero y otra amarilla que se comió en el primer tiempo era para que se hubiera ido vanguero desde el primer tiempo con tarjeta roja y es más la que le muestran la segunda amarilla en el segundo tiempo para mí no era para amarilla era una era falta pero no era para amarilla es decir ahí todo al revés todo al revés listo pero esa ya dejémosla ahí en los goles en los goles primer tiempo minuto 34 vázquez gana duelo a vanguero evidentemente la pelota toca en la mano en un rebote de vázquez y vázquez continúa y vázquez saca ventaja esta jugada tiene de largo y de ancho no hay bar entonces pues si el árbitro no la pide aunque el asistente estaba ahí a a tres metros que ese es el lío que el asistente está a tres metros y todo con bar una pena que no haya bar hay que poner de mayor el bar en todo y más en una semifinal de copa se están jugando la copa libertadores acá se están jugando un título hay que ponerle bar a esto a ya hay un bar la hay averíguenlo para el próximo año porque los partidos necesitan bar estas cosas se pueden solucionar con bar este tipo de cosas hoy este escándalo orbital de palma seca se puede solucionar con bar entonces en esa la pelota le pega en la mano en un rebote él a ver vázquez la puntea para sacarla vanguero está en el piso mete el pie en el rebote cuando le pegan el rebote a vanguero la pelota va a la mano él la tiene abierta y evidentemente saca ventaja de una mano de una mano que está abierta lo que pasa es que aquí vale la polémica y el debate y yo los invito al debate porque los invito para que debatamos cierto la pelota va muy rápido muy rápido y muy cerca yo no veo la intención de vázquez de jugar la mano no veo una posición antinatural de vázquez no la veo porque él simplemente él no hace esto no él simplemente va y la pelota le pega en la mano cuando puntea y va a arrancar el jugador de nacional obstruye obstaculiza vanguero y la pelota va de una en el rebote va de una la mano pero no es que haga esto no es que saque la mano no es que meta la mano no 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 lo hace va muy rápido evidentemente si tiene la mano abierta la pelota le pega en la mano y saca ventaja y termina en gol y termina en gol entonces habrá quienes digan no es que él no metió la mano y no es una mano antinatural y no está pero hay quienes digan que sacó ventaja yo soy de los que digo que sacó ventaja de una mano así no haya tenido la intención así no haya existido una mano así no haya tenido la intención de jugar la pelota con la mano porque creo que no tiene la intención vázquez de jugarla porque es una jugada muy rápida el rebote rapidísimo el rebote pum pum o sea usted ni siquiera puede sacar la mano es que ahí ni siquiera podía sacar la mano pero evidentemente la mano le pega él continúa saca ventaja y termina en gol para mí era punible porque saca ventaja aunque entiendo esos elementos y por eso les digo que esta es polémica eso en el bar se hubiera podido solucionar mejor no se la pilló el asistente que estaba a tres metros el asistente a gámez de oriental protagonista del partido y no se la pilló también santiago siguió gol del deportivo cali pero había mano y sacó ventaja básquez de esa mano aunque es una mano totalmente discutible porque es que tampoco se puede hacer invisible no el hombre tampoco no es que ni si así hubiera querido no le daba tiempo por la velocidad de la acción y por la dirección es que la pelota va a la mano no la mano a la pelota y es muy rápida es instantáneo en el rebote pum de una vez o sea era imposible que básquez sacara esa mano de ahí así hubiera querido pasa que termina sacando ventaja de esa mano brava esa esa es buena yo ahora como toca tomar partida yo yo tomo partida yo de árbitro anulo el gol lo anulo lo que no hicieron los jueces bien pero la otra si es de campeonato del mundo a la del gol del empate de nacional finalizando el partido un fuera de lugar pero así hermano o sea clamoroso eso no hay ni siquiera que revisarlo en el bar el asistente a gámez estaba bien ubicado ahí se ve que está bien ubicado yo no sé en qué estaba pensando yo no sé si se desconcentró y lo que le estaban diciendo desde la tribuna no sé no sé o se nubló no sé pero el error es de la madonna de la madonna de escándalo el upside de perea es de escándalo mayúsculo está dos tres metros adelantado upside clarísimo incluso perea que sabe que está en fuera de lugar lo primero que hace es frenarse y mirar al asistente y como no vio la bandera ahí sí salió corriendo a celebrar el gol terrible la primera en el gol del cali lo discutimos polemizamos unos dirán que sí otros diremos que 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 no tenía que haber valido el gol unos dirán que sí tenía que haber valido porque la mano y todo lo que les expliqué tal cual listo está bien no había bar hasta de pronto en esa se la pasamos porque no había bar y de pronto es una jugada para revisar con bar listo está bien pero es que en esta no necesita ni siquiera el bar esto es de upside elemental del upside de hace 100 años de ese upside que se pitaba hace 100 años es que no hay necesidad del bar clamoroso fuera de lugar y este señor no levantó la bandera empató nacional terrible terrible el arbitraje terrible el arbitraje y aquí hay evidentemente una participación del árbitro en el resultado y eso es lo que no queremos que el el arbitraje las actuaciones arbitrales las decisiones arbitrales participen en el resultado a de pronto sobre el final nacional convierte uno y dos goles mal y gana tres dos y listo ya está pues bueno tenía que hacerlos lo que estamos hablando es de lo que pasó de lo que aconteció y le dieron un gol a nacional en un clarísimo y clamoroso fuera de lugar nacional no tiene la culpa de eso la equivocación es del señor que tiene que levantar la bandera ni siquiera del central es del señor que tiene que tiene que levantar la bandera y de la di mayor que no le pone a estos partidos tan picantes tan calientes y tan definitivos bar porque estos partidos deben tener bar y aquí ya les hemos dicho que hay un bar like más económico que no quiere decir que sea pirata ni nada de eso no en ecuador lo hay avalado por la fifa la fifa lo hizo y lo desarrolló para países del tercer mundo para países emergentes pasa que aquí no se han querido mosquear aquí no han querido ir a averiguar cómo es eso aquí se están conformando con pagarle a una empresa que cobra un montón de plata una empresa española que cobra un montón de plata por tres partidos cuando se necesitan es en todos los partidos y más en estos que son definitivos de jugarse la copa libertadores de jugarse títulos a tremendo porque la jugada del gol le repito la primera la discutimos la polevisamos y hay que tomar partido yo tomo partido en que había que anular el gol porque saca ventaja con esa mano terminó en gol terminó en gol y eso es lo que dice el reglamento si hay un gol sacando ventaja con la mano no importa si es intencional si no es intencional la distancia no importa terminó en gol la jugada ese fue el pase para gol bien no es que vas que después eliminó a 345 y ahí sí pues no 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 ahí quedó libre derecho a hacer pase para gol pero la del fuera de lugar si mamita querida o sea ahí sí perdóneme pero ha sido grosero y vulgar lo que ha pasado porque esa jugada es del fuera de lugar de hace 100 años no es fuera de lugar del bar hoy que trazan la línea las el upside del de hoy el upside moderno el upside tecnológico es donde nos trazan esa línea roja esas perpendiculares y es geometría y listo 0.00001 centímetro milésimas de sentido está fuera de agua bueno listo está bien lo dice el software lo aceptamos no aquí no aquí era 3 2 metros por delante de hace 100 upside de hace 100 años y se le pasa mamita querida se les quiere de gratis igual final abierta semifinal perdón semifinal abierta y semifinal buenísima buenísima y se van a sacar chispas allá en el atanasio porque es mano a mano y es pareja hoy el cali demostró incluso que sin teo le pueden mirar a los ojos y jugarle mano a mano al más pintado y nacional sacó su fondo de armario para resolver una papeleta que estaba embolatadísima ya lo otro lo de los árbitros que se encargue la comisión de sancionar a quien tiene que sancionar así de fácil se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike nosotros no nos enojamos y que empiece la opinadera los quiero leer ahí en la caja de comentarios los leo los leo los leo chau 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 sí chau parche